En este momento, hoy, lo que más necesitan los peruanos y peruanas es justamente esa confianza, que nos permite trabajar todos en unidad, en equipos, sin mayores distracciones, que no nos vuelva a direccionar a una nueva crisis que sería pésimo. No voy a referirme respecto a Ciudad Marino, yo creo que hoy debemos dar una vuelta a esta página y trabajar por lo que es realmente importante y esencial hoy en un país que le falta todo. Pedirle a todos los peruanos y peruanas, demos la vuelta a la página y trabajemos todos por construir un país donde nos podamos entender todos y construir justamente sistemas de servicios de calidad que nos permitan también llegar a ese bienestar y satisfacción ciudadana. Y una última pregunta, Carmen Gomonte renunció a la misma, sabemos que ella apreció una comisión importante, que es la de reforma. ¿Va a continuarse o la bancada, lógicamente, tendrá que buscar a otra persona para que ocupe? No hemos hecho ese análisis, creo que los fundamentos que la congresista ha presentado al partido son válidas, ella forma parte de una plancha presidencial y cree que lo más apropiado y conveniente hoy es justamente este apartamiento temporal de la bancada y se le respeta. Gracias.